Muy bien, en esta ocasión con el Derrick Rose 6 Y cosas interesantes de este tenis En breve, incorpora tecnología Turbo Boss Lo que hace que sientas que caminas prácticamente en las nubes Es una tecnología fenomenal, súper recomendable Es un tenis estéticamente agradable, sobre todo por esta parte La parte posterior que ya viene como una tendencia en todos los Derrick Rose Sin embargo, en nuestro punto de vista es un poco incómoda esta parte Esta parte ya cuando estás jugando, sobre todo si no usas calceta alta Muy bien, porque se llega a meter por debajo de la lengüeta y te puede lastimar O te puede ser un poco incómoda cuando juegas Muy bien, detalles estéticos Bueno, los orificios con algunos detalles en metal Que lo hacen ver estéticamente muy muy bien Es la parte que les comentamos La parte posterior, se ven bastante bien esos tenis en la parte estética Pero creo que les restan un poco de funcionalidad Sobre todo cuando juegas basquetbol Por el peso que pueden tener esos tenis Que a pesar de ser bastante cómodos por el Turbo Boss Pueden llegar a ser un poco más pesados que otros tenis ¿Ok? Nuestra sugerencia para Adidas es Bueno, que haga Turbo Boss Para basquetbol, pero súper ligeros Quizás evitando estos detalles Y haciendo un tenis súper súper ligero ¿Ok? Finalmente, te los recomiendo para duela Porque cuando se te gaste esto Si es que juegas en canchas de cemento Pues el tenis te va a durar muy poco Pero para duela Pues te va a durar bastante tiempo Muy bien Nada más Yo creo que con eso nos quedamos Un tenis bastante hermoso Y sobre todo de calidad ¿No? Adidas En este caso con tenis Ega Malta Tenis Derrick Rose Bastante Bastante bonito y bastante agradable Precio Finalmente vamos a hablar del precio 3200 pesos Tiene precio oficial, me parece Tienda de Adidas Pero lo puedes adquirir bastante más económico Si lo compras en un periodo de desconexión Cuento de Adidas Muy bien